Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que transmitimos desde Buenos Aires para todo el mundo. Y, por supuesto, saludamos a nuestros compañeros de Canal 3 La Victoria de Chile, de Alba TV de Venezuela y, como siempre, aquí en Barricada TV y en Canal 22 de Argentina. Vamos a comenzar el programa hablando de Argentina, precisamente, porque esta semana hubo dos informaciones importantes. Una, realmente, es muy favorable en el sentido, por parte del Gobierno argentino, de plantear la intervención del Grupo Serialero Vicentín, un grupo que tiene que ver toda su actividad con el tema alimentación y con la posibilidad de poner en marcha, a partir de ahora, y de un decreto que se va a llevar adelante, y de un planteo que se va a llevar adelante en el Parlamento de expropiación de esta empresa, bueno, esto pondría en marcha un camino hacia la soberanía alimentaria, algo que estaba siendo reclamado por los movimientos populares, los movimientos sociales, y yo creo que por toda la sociedad que entiende que en el momento en el que estamos viviendo, precisamente con la situación que se vive actualmente, de esta guerra bacteriológica y todo lo que esto va a derivar, evidentemente, hablar de soberanía alimentaria es un escudo, una posibilidad de autodefensa. Por otro lado, una mala noticia, es lo que de alguna manera planteó el presidente Alberto Fernández después de una reunión con empresarios, en el cual dijo, sin ningún tipo de titubeos, de que habría que construir un capitalismo en el que ganemos todo. Realmente nos parece muy equivocado esto, muy equivocado en el sentido de que con el capitalismo y con construir algún tipo de capitalismo, ya estamos en el capitalismo por otra parte, o sea que no hay que construir nada, lo que se dice es profundizar en este capitalismo, no es que ganemos todos, ganan los mismos de siempre. En el capitalismo significa muerte, significa opresión, opresión significa miseria para los pueblos, lo está demostrando este momento precisamente, esto que está ocurriendo ahora, es producto también del capitalismo, es producto de los agronegocios, de la minería a cielo abierto, de las transnacionales, de la mala alimentación, o sea, por un lado nos hablan de soberanía alimentaria y por otro lado dice que hay que construir un capitalismo para ganar. Por supuesto que esto es festejado por los empresarios, porque ellos son los que ganan, ellos son los que van a ganar más, con el desarrollo y la profundización del capitalismo, pero los sectores pauperizados, golpeados por la crisis económica, los que de alguna manera van a sufrir cada, y sufren cada pago que se hace de la deuda externa, como lo que está haciendo el gobierno, esos no van a verse ganadores de absolutamente nada. Y en ese sentido es muy importante tenerlo en cuenta, porque es como que nos dan una de cal y una de arena, y no es así que se construye una alternativa a futuro. Por eso que, por lo menos desde nuestra posición, no, con el capitalismo nada. Nosotros seguimos ahogando por el socialismo, seguimos pensando que es la única alternativa, y ahí está Cuba, Venezuela, Vietnam, China, demostrando en situaciones difíciles como este, la posibilidad de un mundo distinto. Y para hablar de esto, precisamente, y de lo que significa el capitalismo, lo que significa el racismo, lo que significa el imperialismo, hoy vamos a juntarnos y entrevistar a un compañero, Henry Bojaralén, él es un dirigente democrático haitiano que vive en la Argentina, y con él vamos a encarar todo el tema de lo que ha significado este estallido social contra el racismo en Estados Unidos. Hay que entender que Estados Unidos es un país capitalista. Y al ser un país capitalista, significa que la formación económico-social, capitalista, como lo sabemos muy bien, es una síntesis de todas las formas de explotación, de dominación, discriminación y exclusión de las formaciones sociales anteriores. Y dentro de esta forma, o entre esas formas de discriminación, de exclusión, de explotación, el racismo tiene un rol. En la sociedad norteamericana, es un pilar importante, desde la esclavitud es parte de esto. Justificar la esclavitud, el racismo es corolario, es consecuencia de la esclavitud y de la trata. Al proclamar su independencia desde en 1776, hasta el fin de la guerra civil, llamada guerra de secesión, la esclavitud ha sido un pilar fundamental del sistema dominante en Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Entonces, hay algo histórico en esto. Esto es un primer elemento. El segundo elemento, es que la historia oficial suele negar o silenciar o silenciar las más de 150 rebeliones de los africanos traídos como esclavos, esclavizados, llamados negros en Estados Unidos y con un término inglés más fuerte, Niger. Entonces, ¿qué pasa en los Estados Unidos? El racismo, como en cualquier parte, cualquier país que ha sufrido el colonialismo, es parte intrínseca. Entonces, la brutalidad policial y criminal no es de hoy, es de siempre. Porque es un componente para imponer un sistema. Eso hay que tenerlo en claro. Pero lo de Floyd no se resume solamente a un problema de brutalidad policial, a mi entender, un criminal o de un comportamiento de un loco o de un racista supremacista como Chuck de Joe y sus tres acompañantes. Porque no es la primera vez que se repite eso. sino el estallido que estamos viendo, el estallido de las contradicciones del sistema. Donde hay luchas históricas desde la época colonial, después de la época colonial, las grandes luchas para los que se conoce en la historia como los derechos civiles, donde van a aparecer figuras importantes como Martin Luther King y Michael Mekis. Y más adelante con la creación del partido del Black Panther, las panteras. Entonces, hay una historia de lucha también de los afronotamericanos. Entonces, estadounidenses. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy, esto para mí adquiere una dimensión mayor. Hay un cuestionamiento del sistema que el doblado había empezado porque ustedes me van a permitir un paréntesis ahí. que era gobernador de California en el año 61 y 63, creo, estaba dando una conferencia y ahí irrumpieron algunos afroestadounidenses vestidos de negro y con armas en la mano planteando fin de la brutalidad policial y fin del sistema capitalista. Entonces, los afronotamericanos hicieron esta irrupción en escena y ahí van a aparecer figuras importantes como Bobicill y Wayne Newton que escriben los diez puntos del manifiesto del partido. Y va a aparecer también Edric Cleaver, el intelectual marxista de ellos que después renegó más adelante del marxismo pero en aquel momento él se apoyó en el marxismo para poder explicar las bases y las raíces históricas del racismo y por qué de la brutalidad policial y por qué hay que enfrentarlo. A través de los años por el misticizaje las luchas políticas internas que no siempre los grandes medios de prensa plantean porque reducen todo a un problema un abuso policial hizo esto un abuso policial hizo que los negros se levantaron en Nueva York en California etc. No. Acá la cosa es mucho más hay una crisis hay una crisis del sistema y se puede decir de un planteo civilizatorio también porque no hay que olvidar que en Estados Unidos hay una gran población latinoamericana también que durante los últimos 50 60 años muchos han llegado a los Estados Unidos con nuevas ideas que también hicieron cuerpo y también el mestizaje ha jugado un rol cultural importante una ha fortalecido lazos es por eso hoy vamos a ver uno de los rasgos importantes en la cantidad de los no afro estadounidenses presentes en las luchas incluso colectividades de inmigrantes por ejemplo los haitianos algunos venezolanos incluidos cubanos están están luchando también al lado de los afro estadounidenses entonces no se puede reducir solamente se puede decir que ha sido esta brutalidad ha sido el catalizador es decir la última gota es la explosión de contradicciones del sistema de explotación basado que empezó con la esclavitud como punto importante para la acumulación originaria del capital porque no se puede entender el capitalismo sin la esclavitud o la trata igual entonces eso en Estados Unidos entonces el sistema capitalista y cuando Estados Unidos ahora es un país que ha llevado más de 217 incursiones militares desde el fin de la segunda guerra mundial ha invadido a 67 países ha exportado la brutalidad afuera y también ha mantenido la brutalidad adentro entonces ese es el estallito y después de escuchar esta hermosa y fuerte explicación de Henry Moralén sobre lo que es el capitalismo y el racismo vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credit Cop móvil Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos bueno volvemos en este segundo segmento de resumen latinoamericano para hablar de Chile de Chile donde precisamente ya que estamos en el tema del capitalismo el capitalismo ha sido voraz durante todos los años de la concertación y ahora con este gobierno neofascista de Sebastián Piñera y ha empujado al pueblo de Chile a la más tremenda marginación allí donde las ollas comunes las ollas populares para nosotros los argentinos están floreciendo en todos los barrios en todas las poblaciones en todas las poblaciones humildes allí donde el pueblo de Antofagasta el pueblo de los barrios humildes de Santiago en Valparaíso están a pesar de esta tremenda guerra bacteriológica que los está afectando porque la sanidad pública chilena es un desastre igual que todas pero un poquito más parecida a la de Brasil y está afectando a mucha gente humilde o sea lo estábamos diciendo siempre esta es una guerra bacteriológica contra los pobres para excluir pobres y gente adultos mayores para sacarse de encima una cantidad enorme de gente bueno allí en Chile a pesar de todo hay pelea a pesar de todo hay lucha de todo tipo y una de las que nos queremos referir es la lucha que dan los medios de comunicación alternativos en Chile como nuestros queridos compañeros y colegas del canal 3 La Victoria allí donde pasamos resumen latinoamericano los sábados a la noche bueno hemos hablado entrevistado a Polo Lilio él es uno de los fundadores y coordinadores y parte de la dirección del canal que es un grupo Adonorem que trabaja como comunicadores popular y que todos los días están en la pelea vamos a hablar con Polo precisamente de lo que está ocurriendo en Chile con esta guerra bacteriológica y con el gobierno de Sebastián Piñera bueno un saludo Carlos para ti un saludo también a resumen latinoamericano que es yo creo que la punta de lanza a nivel latinoamericano de lo que es la contrahegemonía el poder mediático de las comunicaciones y de las comunicaciones hoy día no sé si fue para bien o fue para mal el virus obviamente mal para toda esa gente que está perdiendo a sus familiares pero ha ennudado la realidad de lo que de lo que pasaba en Chile y de lo que venía pasando hace 47 años desde el tiempo de dictadura entonces desnudó la realidad salió el otro día el ministro Mañani diciendo que él no tenía idea de que había sectores muy pobres en este país y como una autoridad que es un ministro del país no sabe realmente la realidad del país entonces el virus en sí ha ayudado en términos a en desnudar la realidad de lo que era uno de los países que estaban dentro de la OCDE de los países más ricos del mundo y que somos ricos pero la riqueza se la están robando y se la están llevando y en relación a los movimientos sociales y populares yo creo que esto no ha servido para unirnos tú sabes que la derecha y el fascismo no tiene amor y yo creo que desde los movimientos sociales y revolucionarios no ha permitido la entrega de esto de lo que tenemos los revolucionarios que es el amor la condición que decía Hugo Chávez la condición que decía Fidel Castro del amor la fraternidad la solidaridad que es lo que no tiene la derecha y nunca la tendrá porque siempre pero siempre van a ir detrás del botín que es la riqueza de cada pueblo así que esto nos ha ayudado a la fraternidad a la solidaridad entre hermanos entre pueblos entre vecinos no tenía muy idea acá en mi casa dos casas más allá que había un vecino que estaba con COVID fui ahora en la mañana a su casa y le pregunté si necesitaba alimento comida que necesitaba porque la labor de un revolucionario y de un ser social es el cuidado de nuestro hermano ¿cómo se están organizando en medio de esta pandemia para atender precisamente a los vecinos a los que menos tienen qué nexos han ido surgiendo aquí por ejemplo en la olla popular allá la llaman la olla común ¿es ese uno de los emblemas de esta etapa? Bueno después del 18 de octubre había mucha solidaridad en términos de de las plazas sociales y las plazas donde nos reuníamos a conversar ya las reuniones ya no eran dentro de las casas dentro de las sedes sociales sino que eran en las plazas y ver también en la medida que podíamos la solidaridad entre vecinos y esto es lo que como tú bien decías allá son las ollas acá son las ollas pero con distinto apellido a lo mejor acá son las ollas comunes pero que es lo mismo es un pueblo que está con hambre y que no ha permitido eso sacamos un afiche este viernes pasado de que señal 3 no solo es un medio de comunicación sino que también nuestro lema debe estar al servicio de la gente de las personas del pueblo así es que no podíamos estar ajeno a lo que está pasando hoy día al hambre que hay y a la miseria y por lo tanto armamos una campaña para ir en ayuda de acopio de alimentos para ir en ayuda de las personas con COVID y también de todas aquellas hermanas y hermanos que se han quedado sin trabajo aquellos niños que hoy día el gobierno está preocupado de si tienen comida o no para eso para eso estamos nosotros estaba viendo hoy día nos llegó un reclamo acá en la comuna donde el alcalde se ve con una con la intendenta de la región metropolitana y junto con otra gente de derecha entregando cajas de alimentos después se abrieron esas cajas de alimentos y venían menos alimentos no venían legumbres y no venían otras cosas que tenían que venir dentro de las cajas y el monto también de esas cajas que se supone que son de 37.000 pesos chilenos si tú sacas la cuenta no son más de 15.000 17.000 y el resto ¿dónde se va? o se lo están robando acá en el municipio o se lo están robando a nivel central entonces nos ha permitido ir viendo también en cada sector acá en la comuna yo creo que acá en la comuna por lo menos deben haber más de 20 30 vías comunes en una comuna que es chica y que es pobre que no tiene más de 100.000 110.000 habitantes por lo tanto es complicado es complicado hoy día y nosotros APEL que es una organización de organizaciones de la comuna que pertenece a distintos barrios nos estamos también organizando para ir con distintas vías comunes ir en apoyo de estas ollas comunes como lo hicimos ayer como te contaba con las papas que nos llegaron a la señal 3 y que las tuvimos que repartir algunas ollas comunes porque eran cinco sacos de papas nos dio para para ir en apoyo de todas pero organización organización ante este tipo de cosas lo único que nos queda a los sectores más pobres y populares es la organización lo único que nos puede ayudar en la hermandad la solidaridad y la organización Polo hay otra cosa que nosotros queremos saber porque sabemos que existe que es cómo está el tema de los presos políticos esa cantidad enorme de presos políticos que había cuando empezó esto yo creo que estábamos en dos mil más de dos mil quinientos y que ahora se ha ido acrescentando porque ha habido nuevas detenciones es terrible es terrible lo que estamos viviendo en términos tanto de presos del estallido social que le llamamos nosotros del 18 de octubre hay una organización de abogados y de familiares que se llama 18 de octubre y también está el tema de los presos políticos que también están ellos en una huelga de hambre a partir de mayo es terrible porque las cautelares que están dando los jueces es dentro de la cárcel son presos que vienen del estallido social por protestar contra contra este modelo neoliberal y en vez de ayudar a las familias para que estos presos estén con medidas precautorias en sus casas la mayoría casi el 100% se lo puedo asegurar yo creo el 98% están en la cárcel y hoy día esos presos están con cárceles contaminadas porque había súper poca preocupación de parte del Estado en ir al apoyo de estos presos en términos de la separación que tiene que haber la alimentación los cuidados las mascarillas no tienen nada nosotros no han llegado videos de los presos donde no tienen nada están hacinados presos con COVID y están en una cárcel y rodeados de 15 personas más por lo tanto es inaceptable en términos de derechos humanos lo que este gobierno el presidente el ministro del interior y la fiscalía lo que están haciendo con los presos del estallido es como decirle es más que un tirón de oreja es una tortura que chilenos que estén luchando por sus derechos hoy día estén presos más de 2.600 presos y que se ha ido subiendo esta cantidad en términos de lo que ha ido pasando también tenemos que recordar que también para el 1 de mayo más de 20 periodistas fueron y comunicadores fueron detenidos por parte de este gobierno sin sin llevar a cabo estas estas detenciones fueron llevadas a cabo ilegalmente porque cada periodista cada comunicador estaba con su credencial y sin tener ni siquiera la empatía de decir hoy ustedes son periodistas ya no sino que al contrario fue como la orden del ministro del interior llévenselo a todos detenidos porque es necesario que la libertad de prensa no sea tal en este país por lo tanto lo que están pasando los presos políticos los presos políticos Mapuche y los comunicadores es que estamos en dictadura hoy en día igual que en los años 80 lo único que falta que empiecen a decollar periodistas en este país por último Polo vuelve la revuelta apenas vuelva la normalidad estamos a la espera de eso yo cuando empezó el estallido social el 18 de octubre en Chile nos abrazábamos con gente acá en departamental con avenida la feria que es una parte emblemática de la lucha contra la dictadura de Pinochet y también ahora también una parte emblemática de la lucha y decíamos agradecemos de estar vivo para ver esto por lo tanto hay muchas miles somos millones y seremos millones los que saldremos a la calle el día de mañana a luchar por nuestros derechos y nosotros desde nuestras cámaras a mostrar la realidad y agradecerle también a ustedes en serio ustedes han sido parte fundamental y yo creo que es donde más le ha abriendo este gobierno que ha sido a través de ustedes de nuestros medios hermanos que están por toda Latinoamérica y del mundo los que nosotros le hemos mandado información y los que han sido capaces de compartir para poder mostrar lo que realmente está pasando en este país que es una segunda dictadura después de la dictadura de Pinichetti así es que esperamos esperamos con ansia que llegue que termine esta pandemia para poder por una vez en nuestra vida ojalá como lo han hecho ustedes en varias ocasiones que son nuestro ejemplo de echar a un presidente corrupto ladrón genocida y que aquí nos tienen matando gente después del 18 de octubre y antes y además de toda la camerilla de cómplices que están en el congreso y que están también en los ministerios y que están en los distintos municipalidades y que son los lacayos de estos gobiernos fascistas no fascistas y que se cubren a través de las instituciones y para eso el pueblo se va a organizar no va a votar más por estos miserables que nos tienen por más de 47 años con el yugo en el cuello para poder cambiar y transformar esta sociedad como hijo de nuestro querido presidente Salvador yendo por una sociedad más justa y mejor para todo el mundo bueno y ahora queremos terminar ya este resumen latinoamericano de esta semana hablando de un tema que nos duele nos sigue doliendo es la huelga de hambre después de pasar de una huelga de hambre y sed que está haciendo Pachi Ruiz preso político vasco ya va por un mes de huelga de hambre en la calle hay bastante apoyo de la gente bastante apoyo de los militantes moviéndose tratando de visibilizar el tema no es solamente Pachi Ruiz estamos hablando de más de 200 presos y presas políticos vascos muchos de ellos enfermos y que están apelando como en el caso de Pachi Ruiz a un recurso extremo a jugarse la vida en esta huelga de hambre y lo que hay que tratar de que este chico joven que está ya cumplido casi 18 años de cárcel y que va por una condena mucho más larga y que está gritándole al mundo de que las condiciones carcelarias en Escalería en el país vasco son tremendas las cárceles son ciudades de exterminio para los más pobres pero también para los que luchan y eso recorre todo el mundo y ahí está Pachi dando la guerra a un sistema con su cuerpo poniendo su cuerpo como escudo y como arma para que el mundo se entere lo que son las cárceles españolas como son las cárceles francesas contra los independentistas vascos vamos a homenajear la lucha de Pachi Ruiz con un homenaje que hace un rapero catalán que también está judicializado y que está a punto de ir a la cárcel por cantar canciones contra los borbones contra esos zánganos corruptos y asesinos que son los reyes españoles toda la dinastía de ellos han sido criminales y vaya si lo sabemos en América Latina Pablo Hassel le dedica este poema a Pachi Ruiz tu gran dignidad traspasa los muros de la celda e impotentes los carceleros no pueden detenerla sacude la conciencia de quienes no la perdimos para que la tristeza ante la cruel injusticia se transforme en la rabia que empuja la acción tu grito desesperado va más allá del ruido de las puertas metálicas que te cierran y golpea los silencios cómplices que en su vida entera jamás se acercarán a la entereza de un solo segundo de tu huelga tu legado de resistencia advierte a los criminales que te empujan a la muerte queriendo buscar mi fin solo acercáis el vuestro tu firmeza revolucionaria escupe a la cara de los claudicadores a quienes pagan bien la falta de escrúpulos y vergüenza pero tu ejemplo prende sus disfraces que arderán como las barricadas en las que te forjaste guardo las palabras que me dijiste como una de las mejores compañías por tener la certeza de que no me abandonarán por reafirmarme aún más en el honor de que las mías te acompañen en esta hambre de libertad en esta sed de justicia que nos exige devorar la verdadera vida que nutre a la lucha para que no puedan empujarte a la muerte la verdadera vida en la vida en la vida en la vida Gracias por ver el video.